muy buenos días empiezo nuevo blog esta semana porque tenemos un fin de semana especial hoy es viernes ayer natan se fue de despedida que justo grabé el final del vídeo anterior ayer se fue desde soltero y está en croacia van a pasar ahí el fin de semana se fueron madrid barcelona en tren luego han cogido un vuelo esta noche hasta croacia y ahí están en una casa que estoy flipando con las imágenes que me llegan total que yo cuando se durmió dije pues nos vamos a ver a mis padres y demás llegamos y estaba toda mi familia para ver a la niña de blablabla y yo les dije a mis padres a ver pues ya que natan no está no nos vamos a quedar todo el fin de semana en casa les dije que os parece si cogemos un apartamento o un camping o algo en en santander su antes algún sitio y nos vamos total que han aceptado la proposición y hemos cogido un apartamento en su antes estamos ahora de camino de hecho otra vez viaje en el coche voy con mis padres que viene aquí dormida y luego cuando salgan de trabajar se unen mi hermano y su novia así que vamos a pasar nada viernes sábado y domingo vuelta a su antes y sí que por eso empieza a grabar hoy el blog de esta semana y luego ya lo alargaremos realmente no sé cuándo llega natan de la despedida no sé si el lunes y el martes pero bueno que os iré enseñando por aquí y natan cuando llegue nos contará qué tal lo ha pasado de momento nos vamos a probar un mar cantábrico pero quien se ha despertado nuevas a tierras desconocidas qué paisajes ya más verdes qué gusto ya hemos llegado justo a las 3 de la tarde así que lo primero tenemos el check-in del apartamento a las 4 vamos a ir a comer esta niña se ha portado súper bien en el viaje ha venido dormida salvo la última hora pero luego ha ido súper entretenida comiendo gusanitos con juguetes y eso y nada que hace muy buen tiempo no hace nada nada de calor es como temperatura perfecta y me encanta llegar a santander es como cantabria tradición una vez al año es maravilloso venir aquí unos días así que nada vamos a buscar sitio para comer menudas hamburguesas nos vamos a ampar y tu bebé está mirando cómo y dónde está la mía ahora te doy de aquí acabamos de traer el coche al apartamento que se ha quedado mi madre con clé bebé bueno ya que estamos rápidamente el apartamento es súper normal lo que pasa que estamos en primera línea de segunda cocina padre el pasillo mi madre un baño cuando esto está del año mani castaña pero está todo muy decentemente así que no necesitamos más para dos días una habitación con dos camitas otra habitación con dos camas ahora que es grande el piso otra habitación con cama de matrimonio que está estamos yo la me gusta el cabecera y el salón que también está muy amplio muy bien hay aquí balcón un balcón que es de donde estaba viendo me creo también bastante amplio balcón terracita y el mar está ahí mismo detrás así que nos vamos a poner bañador y al agua antes de que los fresques están levantando directo del norte exacto seis y cuarto conseguimos salir para ir a la playa o sea yo no sé qué horas son estas todo el día para llegar a las seis de la tarde a la playa increíble bebé y esta está muerta de sueño pero creo que la voy a dar un baño a ver cómo está el agua y ya que se duerma en la arena y así yo puedo tumbarme o irme a andar o algo hay que cosa más preciosa por favor la pungabilla donde vamos bebé no ha visto el mar a ver cuando lo vea hasta arriba lo que lo es de mar es nuevo e toma frío como a ti te gusta ya los hemos bañado lo he hecho por porque está el agua en la derecha ahora se ha dormido ella y yo estoy congelada hola qué cambio de temperatura hecha de un aire que hace un mollote y nos estábamos esperando que llegan mi hermano y su novia y que se despierte Chloe que está aquí dormidísima y creo que nos vamos a ir a ello hace por favor yo no recordaba esto y mira que toda nuestra vida hemos verdaneado de pequeños por aquí por el norte por cantabria comillas o antes a mi gente de santillana siempre por aquí pero no me gustan los paisajes pero para playa me quedo con el mediterráneo han llegado los que faltaban el frío que se ha levantado nos hemos tenido que ir de la playa que exagerada dice no sabéis de hecho voy a salir el frío que se ha levantado me voy a ir a comprarle ahora mismo una sudadera de aunque ponga esto de típicos son suances necesito una sudadera y tu bebé justo ayer mi tía nos regaló unas mallas así que nos vienen perfectas vamos a dar un baño y supongo que dar un paseo o algo así cuidado que se lanza bueno lo dicho que nos vamos a arreglar ya estamos todos de paseo todo de paseo chloe con cuánta gente vamos estos dos han puesto con juntaditos y nada vamos a tomar no sé si merendar cenar todo a la vez chloe con cuánta gente vamos a dar un baño y bueno chloe y con tiritis o no, pero como que tengo un poco dolorido por aquí bueno, total, que menudo fondo, más vintage y que hemos llegado a casa, once y media hemos dicho, damos una vuelta más y hemos dicho, mira, mejor nos vamos a casa, descansamos y mañana aprovechamos bien de playa así que, nada, lo dejamos hoy por aquí, Chloe durmiendo, poco más ha dado el día de sí, así que buenas noches, hasta mañana ¿Estás desayunando, bebé? Bonipo Buenos días, ha salido otro día maravilloso en el norte, ya hemos desayunado así que nos vamos a la playa hoy sí a aprovechar, o sea que luego se levante el aire Chloe marinera, ¿vas a navegar, Chloe? ¿Bebé? ¿Vas a navegar? Sí, menudo, poco ha durado la siesta hoy nos vamos a ir a comer ya recogemos y a comer al final hemos encontrado sitio para comer justo donde ayer pero hoy buffet y Chloe está ya aquí empezando el resto está buscando comida y creo que tiene un poco, ahora la voy a buscar pescado las albóndigas, huevo espirales y tomate que le gusta el tomate a ella sí así que, bueno, eso vamos a comer pero no ibas a echar siesta, bebé te han llevado a echar siesta y no vais conjuntados siempre vosotros dos y tú tienes que ir marcando pectoral es que tiene mucho calor es que todo lo he dicho tengo calor, me desnudo normal, está haciendo la digestión pues son cuatro horas de digestión hola Chloe solo estaba aburrida estar dentro, ¿no? la sueño sí venga, dale le dije que... le dije, no, yo ya no sé hacer eso se me ha olvidado ya me dije, ten cuidado con las estas cambia de marcha cambia de marcha venga, cambia de marcha ya ay, qué gordita que está bebé y yo listas nos vamos a la playa esta chica está muerta de sueño así que vamos a ver si se puede echar si está en la playa se está levantando ahí y se está nublando así que no sé si podremos estar al menos una hora y esta gente venga no viene nadie no viene nadie ¿qué hacemos? estamos en la playa ¿en qué hora hemos venido? no sabéis ¿qué voy a quitar las toallas? porque estaba haciendo unas fotos a Lorena tengo a la niña con 200 toallas y estoy deseando que se despierte para irnos porque estoy congelada y no me he metido al agua pero bueno, ni mucho menos por ahí está un poco azul pero es que mirad cómo está y lo peor es que hace un aire frío aunque la playa no foca está llena aquí tengo a la niña mi madre, mi padre está lleno porque hace mucho frío vuelta a la calle nos hemos duchado la playa no se podía estar mal hacía frío y nos hemos puesto guapos y nos vamos a cenar a ver un paseo a ver dónde se han llevado se ha ido mi hermano con Lorena y la niña no sé dónde se han ido pero bueno nos vamos a dar uy, se lo han ido por la puerta he salado un paseo a ver dónde esperamos ¿qué? no sé qué pasa ¿estás riendo? ¿qué vas haciendo? ¿qué te retas? no sé, le van a llorar hasta los ojos mira, mira a aquel perro mira, mira a aquel perro ¿dónde? no, no lo va a ver tan lejos es que últimamente cada vez que ve un perro hace básicamente esto el árbol que es muy bonito ¿qué haces, hija? ¿estás loco? pero no tienes cabezazos te vas a calar todo el pecho menos vueltas te está dando el tío igual es que se está mareando qué bonito todo tan verdecito mira, aquí hay otra playita de Ría es que es mucho más bonito en persona que así del móvil la dieta preboda va estupendamente viento en copa tú más, ¿no? bueno, vuelta para casa último día nuestra intención o mi intención era ir a tomar una copa que lo saca de dormir pero es que hace frío y no me han... se me han quitado las ganas se han ido mi hermano y su novia a tomar una copa y yo, bebé y mis padres yo la primera mis padres la niña y yo nos vamos a dormir último día oye oye que manchurada en el espejo nos vamos hoy ha salido un día ya hemos vaciado todo y hoy está lloviendo y con fresquito así que vamos con chaquetas pero también bueno, pantalón largo justo me lo regaló mi tía el otro día más viento villero y pues así está el día un poco gris pero bueno todavía siguen por ahí metiendo cosas gris, gris pero si no pues lo aprovecharemos haciendo un poco de turismo ¿verdad? sí, adiós, adiós Chloe, qué genio no puede salir hoy nos ha tocado en la terraza que hace frío Chloe ahora te traen comidita a desayunar ay, ay, ay toma corazón bueno, ya hemos desayunado y hemos cogido el coche decidiendo que como iba a estar lloviendo todo el día pues nos veníamos nos veníamos a Santillana del Mar a verlo que es muy bonito bla, bla, bla total, que acabamos de llegar y también sigue lloviendo pues ahora bueno, total que como aquí está lloviendo y encantable tiene pinta de llover durante todo el día para poder aprovechar un poco el día nos vamos a bailar de campo ha dicho mi padre a conocerlo ya que nos pilla de camino de viaje pues eso vamos, camino allí a ver si nos da el sol de Castilla qué pena que el último día ya esté así lloviendo pero bueno, es el norte dos días sale el sol un día llueve aún así tiene su encanto bebé, hemos llegado bebé no te quiero despertar pero hemos llegado qué carita bebesito pues ya hemos llegado a bailar de campo vamos a ver qué nos ofrece después de dos horas conseguimos comer está todo lleno de qué pasa la suerte que estamos teniendo con los restaurantes pero hemos conseguido mesa tras varias peleas con el resto de gente en ese sitio esta chica está comiendo gusanitos porque está muerta de hambre Chloe este es un buen entretenido con alma venga ¿qué quieres de postre? conmine no ¿qué quieres de postre? ¿qué quieres de postre? ¿qué quieres de postre? ¿qué quieres de postre? la he puesto un rato para adelante porque si no se aburre hoy me llamas a la abuela acabamos de llegar a casa son como las siete de tarde siete y media estamos en modo lavadoras y creo ya ver una maleta y allá va a deshacerla entera ella colabora mucho eso hemos llegado a una buena hora ahora habrá que sacar a querquito tengo noticias de natal bueno ya os contaré pero su despedida ha sido en croacia y hoy terminan bueno no terminan terminan el martes vuelven a madrid hoy están por ibiza no sé dónde más van a ir y bueno es que vamos a seguir con las maletas estás merendando hija qué rico la natalina cómo te vas a poner vamos a hacer depuración de fruta estos días porque madre mía como hemos puesto el fin de semana mira se va a asfixiar con el juguillo por la nariz chloe desde cuándo sabe subir escaleras acaba de subir ella sola estas escaleras cuando nunca ha probado antes bebé es que claro y se estrecha para atrás no vuelve anda vuelve menuda suerte tienes chloe te hemos hecho hoy baño en el jardín en medio de la bañera arriba se la hemos llenado del jardín calentita 10 de la noche y acabamos de llegar de sacar al perro que hemos ido también con chloe después del baño a dar un pequeño paseo con el perro está ahora terminando de cenar y estoy muerta no sé si del calor del viaje porque he dormido un montón y la niña ha dormido súper bien estos días estoy como súper cansada me pesan las piernas tal vez me va a venir la regla no me acuerdo bueno total que estoy cansada así que lo dejamos por aquí voy a ver si termina la niña y me meto a la cama mañana lunes que seguiremos por aquí por aranda y creo que ya el martes me iré ya para madrid que lleva a matar espero así que nada dejamos por aquí buenas noches buenos días y nos vamos de paseo se nos ha hecho un poco tarde porque ya no quieres carro ya lo sé no pero vamos a ir a ver perritos por la calle vamos a ver si vemos muchos me voy con mi madre si la moto también me voy con mi madre a comprar cositas varias para la boda tonterías que si la cajita para los anillos que más algún tool para decorar algún espacio globos tonterías varias así que nada vamos a dar una vuelta antes de que haga más calor recados hechos volvemos para casa con el carro lleno de cositas varias que os he hecho una mini siesta y ahora va o sea no puede ir más encogidita en el carro vamos de casa con las piernas bueno el carro va lleno de cosas y ella que haces ahí como una bolita vas con todo el pañal al aire nos vamos para casa que hace calor así que a comer a comer a comer que va a comer mi niña hoy ya empezado calabacín pepino y lomo que rico no se aburre los sabores no os enseño por encima todas las terminadas que hemos comprado flores para el coche un poco de tul para decorar esto para voy a poner pumperos esto para ceremonia de la arena cosas para discoteca y bueno por aquí más cosas más tú globos cosas varias total que acaba de venir ahora mismo un angelito a salvarme porque chloe nos vamos mamá adiós chloe se ha echado siesta de 20 minutos y como sabéis en casa suele ser completamente insoportable estar con ella encima con este calor que hoy hay como 36 grados aquí que pueda no sabía ni qué hacer con ella está muerta de sueño pero no quiere dormir no quiere jugar no quiere estar con el mar y sólo quiere estar conmigo digo a las 6 de la tarde no sé qué hacer con ella ya y de repente ha llegado la novia de mi hermano de trabajar y ha dicho y por qué no nos vamos a mi piscina y aquí vamos tal cual con unas pintas importantes pero bueno vive dos calles más para allá a la piscina de su comunidad nos llevamos a chloe porque es la única forma de soportarla durante el día con este calor o piscina o playa o paseo porque hace mucho calor así que aquí nos vamos según ha llegado la muchacha pero feliz no bebé si es que está muerta sueño así la oigo dónde vamos a la piscina ya me ha visto a bañar a bañar dónde estás bebé dónde vas poquito la tripa muy caliente bueno bueno que te vas a ahogar ah 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 hemos dejado a la abuela trabajando y aquí está el diado no se entreguen más evidentemente lo está muerta de sueño y se me ha dormido a las 9 de la noche sin cenar ahora son las 10 me he salido y yo a sacar a kerco por aquí va el pobre y que no lo hemos sacado antes porque hace mucho calor Y ahora ya se puede respirar un poco. Total, que espero que Chloe, bueno, no sé, si me aguante ya hasta mañana o no. Lleva una hora dormida. No sé si aguantará o se despertará ahora, cenará y estará hasta las 12 de fiesta. Ahora a la vuelta lo veremos. Y yo salido con este que no sé. ¿Qué pintas llevo? No me miro al espejo, voy. Me he hecho un cuadro. Muy buenos y soleados días. Ayer se me olvidó de despedir el vídeo. Luego, Chloe finalmente llegué a sacar al perro. Chloe seguía dormida. Y bueno, básicamente que durmió. Ha dormido toda la noche. No, el tirón se ha despertado varias veces. Pero bueno, ya no cenó ni nada. Estaba agotadita. Así que a las 9 de la noche se acostó. Y hasta hoy. Ahora acabo de salir. Está mi madre con ella sacando kerco. Y nos vamos a dar una vueltecilla. Mi madre tiene que hacerse las uñas. Así que la voy a acompañar y cosas varias. Último día por aquí. Luego al mediodía, bueno, más bien cuando Chloe se eche la sexta de la tarde. Saldré para Madrid, que llega también Natal. Y nos reunimos con Natal, los mastines y todos. Así que nada, vamos a aprovechar últimas horas por Aranda. Mirad, ahí va la abuela. Cómo se maneja. Con un bebé y un mastín. En la vida había sacado a kerco porque le daba miedo. Ahora que es viejito y pobre ni puede andar, le saca. Ya estamos en casa, hemos llegado de los recados. Y esta chica no ha echado. Sí ha estado hoy por la mañana. Horrible, porque luego nos tenemos que ir. Ha echado 15 minutos. De entrar en casa se ha despertado. Entonces, ¿qué? No nos vamos a ir hoy a Madrid. No sé yo si vamos a poder salir o saldremos de noche. Pero vamos a comer, mi amor. Tienes mucho sueño. No quiero dormir hoy. Pues aquí, esperando que esta niña se duerme para irnos a Madrid y no... Está un poco alterada. Así que la vamos a hacer un baño en el jardín para que haga modo piscina. Chapote y ahora cuando ya después el agua caiga rendida y nos vamos. Son las 5 de la tarde y aquí estamos. Ya tengo todo metido al coche. ¡Es kerco! ¡Que no te comas al kerco! Mira, mira los puñados de pelos que llevan las manos. Sí, las estás kila en un momento. Cinco lobitos. Es que creo que la estás alterando tú un poco, Gwen. Bebé, último baño en el jardín, ¿eh? Y nos vamos. Cánsate. ¡Ah, ah, ah! ¿Vas a chapotear? Díselo a mamá. Ya no hago la moto y llamo al tío. ¿Cómo es la moto, Chloe? Díselo a mamá. ¡Chloe! Chloe, Ana. No, no la escucha. Está muy bien. ¡Uy! ¡Qué di cosas! Bueno, Chloe se acaba de despertar. Acabo de llegar al pueblo de Natán y justo Natán aquí estaba esperándome, que no tiene llaves, que también acaba de llegar. Vamos a ver la reacción con Chloe. Vamos a dar un paseo por aquí a ver qué pasa. Tendrá la misma reacción que conmigo. Yo no le voy a decir absolutamente nada. Vaya, ¿y este señor? ¿Pero y este señor? Ah, pues reaccionas igual. Así me gusta, hija. Papá, ¿va a llorar? No te creo que vayan a llorar. ¡Y es papá! Oye, pero te está llorando. No sé. ¿Papá? Cógela, cógela. Oye, vete con papá, cógela, que se me va a caer. Pensaba que la habíamos perdido. Chloe nunca más iba a volver. Es que ¿sabes qué pasa? Escucha a los perros. La maleta de papá. Ah, bueno. Pensaba que iba a tener una reacción más efusiva. Así me gusta. Igual que a mí. Voy a abrir a los perros que están... Los pobres, es que no hay nadie aquí y están ladrando. No sé qué pelos llevo de viaje. Ha crecido. Yo le digo a Natán, ¿qué llevas ahí? Pensando que trae unos regalos para nosotras. Latitas para los perros. No te creo. Deja la maleta, ahora la llevamos. A estos chicos están muy solos. No, en verdad está aquí la madre de Natán y su hermana. Lo único que habrán salido es porque no están aquí. Les han dejado fuera el fresco. ¡Oh! ¡Hola! ¡Cuántos días! Ahí va, ahí va la otra. Hola chicos, estáis muy peludas. ¡Ay, no me comáis las manos! ¡Relajaos! Dada nos ha traído regalos. A las latas a los mastines. A mí una bolsa para la playa. Y Chloe, me la como. ¿Pero qué te ha traído papá? ¿Una camiseta divisa? ¡Vas muy hippie tú! A ver, póntela, póntela que te ve muy guapa. Estirásela. Ay, me están comiéndolos, no sé. Hay moscas que muerden. Estirásela. A ver, que ya sale una tetilla. Colócasela un poco mejor. Pero, 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 ¿qué es eso, mi amor? Ahí le queda pequeño. Que no, no, no le queda pequeño. ¿No? Es una camiseta, no es un vestido. Ah, vale. Pero qué bonita y con cordones. Pero qué bonita estás. A ver. ¿Es la primera ropa que te compra papá? Hay que echarle de casa para que te compre ropa. Bueno, no hay media de la noche. Estoy terminando de estar a tan con la niña jugando. Hemos estado hablando un rato. Ahora estoy terminando de organizar el tema del protocolo de mesas. Me he salido aquí al jardín que corre un poquito el aire. Para el sitting plan. Pues nada, eso. Estoy como haciendo los cartelitos y demás que les voy a hacer yo. Igual que hice las invitaciones. Y pues en esas estoy. Y vamos a dejar por aquí el vídeo. Hoy es quinto día de vlog. Ha sido un vlog distinto. Primeras vacaciones de Chloe con los abuelos. Así en familia. A recordar viejos tiempos. Así que lo voy a dejar por aquí. Mañana es miércoles. Mañana creo que nos quedamos en Madrid porque Natán, atención, no tiene traje de novio. Y la boda es el sábado que viene, 22 de julio. Entonces, mañana encontrará un traje. Y si no, pues se pondrá cualquier otro que tenga normal y corriente. Y el jueves nos vamos para casa. Yo tengo que ir a recoger mi vestido de novia. Y como recoger paquetes que tengo por allí de más cositas de la boda, de aliexpress, tonterías varias. Y luego nos venimos la semana que viene. No sé si el martes o miércoles. Aunque volveré a grabar vlog, creo. Porque el jueves tenemos el montaje de la boda. Tenemos que estar aquí el jueves sí o sí. Para dejar todo preparado en el restaurante. Así que bueno, entre medias estos días grabaré. De momento hoy me voy a dar unos días de descanso. Por ahí va Tulum. Y lo dejamos por aquí. No sé dónde estoy apuntando. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos la semana que viene. Chau.